Están haciendo show. Todos sabemos que de acuerdo al reglamento aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, las impugnaciones sólo pueden presentarlas los militantes del propio partido a cuyo binomio impugnan. En tal virtud, más allá del show, eso no va a tener ningún efecto jurídico. En el marco de la realización de las elecciones primarias del próximo 27 de enero, a la medianoche de este martes se vence el plazo para presentar las impugnaciones y posiblemente hasta el 14 se resuelvan las mismas, aclarando que sólo los militantes se pueden impugnar a sus binomios, por lo que la recolección de firmas para impugnar a un binomio del que no se es militante será analizado por la Sala Plena, como lo anunció la Alianza Bolivia de Icenó. Nosotros hemos desarrollado toda nuestra maquinaria política, tenemos más de 200 municipios con comités ejecutivos estructurados, nueve departamentos, inclusive en zonas, barrios y distritos en las urbes, y hemos distribuido, por supuesto, toda esa maquinaria para que la gente vaya a firmar estas impugnaciones. El diputado de Unidad Democrata, Rafael Quispe, presentó en horas de la mañana la impugnación a la candidatura del binomio del Movimiento al Socialismo, Evo Morales y Álvaro García Linera, ante el Tribunal Supremo Electoral, y amenaza además con procesos, así es que no se inhabilita a los candidatos oficialistas. Elmas, entre tanto, anunció la expulsión del parlamentario, que fue inscrito de forma irregular en sus filas. Hasta el día 14, si rechazo, acepta mi impugnación. De ser rechazado, vamos a presentar una denuncia penal en contra de los vocales por el delito de incumplimiento de deberes y de soluciones contrarias a la Constitución y la ley. Por lo tanto, ya tenemos decepcionado el documento de impugnación. Diciendo que son opositores, se inscriben en el MAS para impugnar la candidatura de Evo Morales. Eso es hacer política, ¿ah? ¡Qué barbaridad! O sea, ¿sabe lo que les vamos a enseñar a nuestros hijos, que es democracia? Estafa, se llama eso. Los binomios habilitados son Rudnina Uchani y Leopoldo Richard Chuy del Partido de Acción Nacional Boliviano, Félix Pazzi y Lucila Mendieta del Movimiento Tercer Sistema, Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera del Movimiento al Socialismo, Virginio Lema Trigo y Fernando Untoja del Movimiento Nacionalista Revolucionario, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de la Alianza Comunidad Ciudadana, Víctor Hugo Cárdenas y Eric Humberto Peinado de Unidad Cívica Solidaridad, Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez de la Alianza Bolivia Diceno y Jaime Pazamora y Paola Barriga del Partido Demócrata Cristiano.